Si tú tienes problemas en el cabello de deshidratación, que se te está rompiendo, que no te crece, prepárate, que te voy a compartir lo que te va a salvar la vida. Que aquí te voy a mostrar producto por producto y para lo que sirve. Esta es una mascarilla a base de canela y romero que se aplica antes del lavado junto con ese aceite de oliva que repara el cabello. Y aquí está la jalea que está compuesta por muchísimos ingredientes naturales, por ejemplo, por mencionar algunos, canela, coco, aguacate, vitamina E, entre otros. Se puede utilizar antes del lavado o después. Obviamente no puede faltar el shampoo y acondicionador. Ambos están hechos a base de canela y romero. Tienen un olor a naturaleza increíble. Realmente no podíamos dejar de mencionar el living, que es uno de los productos de terminación más importantes a la hora del secado. Los productos se llaman Organic Products by Soraya, una dominicana que se ha comprometido para mejorar la salud de tu cabello. Así como tú me ves, yo no recomiendo nada que no haya probado.